Música Siempre andas tregonendo que eres rey del guacombo Que tu solo sabes hacerlo y que como tu no hay dos Música Esta bien que tu lo digas donde no estés cercano Que aquí reino más hay solo y del guacombo soy yo Que aquí reino más solo y del guacombo soy yo Música Yo soy el rey de la salsa, yo soy el rey del tapón Soy el rey del guacombo No tengo velo ni tengo corona pero que mira que mira soy tío Soy el rey del guacombo Que rumba que a todos los rumberos es lo que le traigo tío Soy el rey del guacombo Aquí que ya borriche le dedico que mi guacombo Soy el rey del guacombo Música Música Mi rumba se pone buena Con esto que me da y de la salsa, yo soy el rey del guacombo Soy el rey del guacombo Como ganiota que al eterno se alcanza mi tuite de la estomola Soy el rey del guacombo Pero que olvide bochinche, que olvide el problema, soy el rey del Guaguacó. Soy el rey del Guaguacó, soy el rey del Guaguacó, pero que olvide bochinche, que olvide el problema, soy el rey del Guaguacó. Yo soy el rey del Guaguacó, yo soy el rey del Guaguacó.